Estamos en los estudios de 24 horas edición del mediodía con el doctor Eduardo Reyes, cirujano de obesidad, que trae un sistema revolucionario para bajar de peso. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. ¿En qué consiste el balón? Con un nombre muy particular, alurión. Cuénteme. El sistema, el ipse de alurión, es una nueva forma de innovación en cuanto a balones intragástricos. Recordemos que los balones intragástricos son dispositivos que se colocan por la boca, no llegan a ser operaciones. Tenemos las herramientas anteriores que son los balones endoscópicos que se colocan con anestesia y con endoscopía. Y tenemos esta nueva línea que ya no se utiliza ni la endoscopía ni la anestesia para poder colocarlo. Se bebe con agua este balón. Como una cápsula. Es una cápsula en la cual es ingerible, se bebe con agua y cuando la persona la traga con agua, como si fuera un poquito más grande que una metformina, por ejemplo, esto se lleva hasta el estómago y se va llenando con este líquido, que es un líquido vitaminizado de la marca. Se toman una serie de radiografías de placas para poder corroborar que el balón esté bien posicionado y se infla el balón con este líquido hasta adquirir un tamaño de 550 mililitros. Lo llamativo de este balón es que no necesita ni anestesia ni endoscopía. Se hace con la persona despierta y la colocación, este balón colocado dura alrededor de cuatro meses dentro de la persona. Luego este balón se abre y la persona le elimina en la deposición sin ninguna intervención previa. Es bastante distinto, doctor, a las otras iniciativas que habían para bajar de peso, como el bypass gástrico. Y ahora, bueno, es la novedad, pero ¿quiénes son los pacientes que podrían tener éxito con esta intervención? Con este balón está enfocado en personas que tienen alrededor de 10 hasta 20 kilos de exceso de peso. Quiere decir pacientes que sufren de sobrepeso y de obesidad grado 1. Quiere decir, si yo me he ido 1 metro 60 y peso hasta 80 kilos, 85 kilos, puedo ser candidato para este procedimiento previa evaluación. Doctor, ¿y solamente dura cuatro meses? ¿Se puede extender en el tiempo, digamos, el desarrollo de este balón en nuestro organismo? Este balón está diseñado para que a los cuatro meses, con los efectos de los ácidos que produce el estómago, se abre, este líquido que está adentro es un líquido vitaminizado, estas vitaminas pasan al torrente digestivo para absorción. Y este balón, lo llamativo es que es defecado sin ninguna molestia o procedimiento para retiro. No necesita retiro. Nada de invasivo, ¿no? Es la tecnología. Así es, va avanzando la tecnología. En cirugía bariátrica Lima estamos con lo actual, con lo de vanguardia. Este baloncito es un balón de importación americana, es de muy buena calidad y genera saciedad con pequeñas cantidades de comida. O sea, genera llenura con raciones reducidas y en un programa en el cual cirugía bariátrica Lima le dejamos, le damos la indicación de nutricionista, psicología y medicina deportiva, lo ayudamos a mejorar costumbres y a mantener los efectos del balón una vez que el balón es eliminado. Doctor, ¿y cuántos kilos podemos bajar con ese famoso balón que es la tendencia a nivel internacional? Así es, la indicación es entre 12 a 15 kilos en tan solo 4 meses, pero para que este balón, los efectos sean duraderos, la indicación es que la persona tenga la asesoría profesional de un equipo profesional que nosotros le brindamos. Así es. Doctor, estoy viendo las fotografías de sus pacientes, es impresionante el cambio, porque si bien no tenían un sobrepeso tan grande o tan evidente, han quedado prácticamente como modelos. Así es. Aquí el truco de todo esto es saber indicar el método adecuado para cada persona. De repente si a mí me fue bien, no necesariamente a la hermana también le va a ir bien, hay que ser evaluados previamente y lo más importante es que estos procedimientos deben ser llevados a cabo por personal calificado. Por supuesto que sí, doctor. Ahora, en cuanto a los resultados, porque usted hablaba de un punto muy interesante, esto es un tratamiento integral, está asociado también a nuestros hábitos, el deporte, me imagino, también el apoyo psicológico, porque muchas personas están acostumbradas a comer de cierta manera, dan esa indicación a través de su cerebro y finalmente tienen este, digamos, dispositivo, pero ¿cómo hacen el cambio para totalmente diferenciar lo que es positivo o no para nuestro organismo? Muy buena pregunta. Para que los efectos, nosotros en cirugía bariátrica Lima tenemos la experiencia de balones intragástricos y también de cirugías metabólicas como la manga y el bypass gástrico. Aún sea la mejor cirugía, la mejor intervención, el mejor cirujano, estos procedimientos solamente modifican el sistema digestivo, pero hay que modificar también la parte de costumbres, la parte del cerebro y esto no se logra más que con trabajo especialista. La psicología, por ejemplo, es muy importante para generar nuevas costumbres y con estas costumbres, un estilo de vida más saludable, poder mantener el peso en cualquier procedimiento bariátrico. Es un tratamiento integral. Usted nos menciona, dura cuatro meses, pero luego, ¿cuál es el proceder para tener éxito y continuar delgados? Así es. Nosotros las asesorías las brindamos aún el paciente haya eliminado el balón. El paciente eliminó el balón y todavía seguimos con las asesorías para poder fortalecer costumbres y así mantener el peso por mucho tiempo. ¿Es una intervención muy costosa? Actualmente los precios de estos productos son americanos, vienen dólares, pero en cirugía bariátrica Lima siempre estamos buscando hacer, trabajar, no tratar de enfocar este producto solamente a un grupo, si no estamos difundiendo. Lo tanto es así que el próximo fin de semana vamos a estar en la ciudad de Arequipa colocando estos balones, los endoscópicos y estos balones ingeribles también. Doctor, porque además de los cambios físicos que son evidentes en sus pacientes, hay cambios también en nuestro organismo, positivos, muchas personas que están cerca de tener diabetes, hipertensión, otras enfermedades asociadas a la alimentación negativa. Cuéntenos también esos beneficios. Sí, estos balones con tan solo bajar 15 kilos, una persona que ha estado intentando dietas, ejercicio físico y no hay grandes cambios, estos balones ayudan a mejorar enfermedades metabólicas como prediabetes o hígado graso o colesterol y triglicéridos elevados. Estar más saludables, que finalmente es el propósito, no solamente vernos bien, estar sanos. Nosotros los cirujanos y endoscopistas bariatras somos especialistas que no somos cirujanos plásticos porque tengo un hermano que es cirujano plástico y se enfoca en la parte externa, pero estos procedimientos buscan mejorar la salud de la persona. Que es muy importante, doctor. Muchas gracias al cirujano de obesidad Eduardo Reyes por estar aquí y entender cómo avanza la tecnología y qué tenemos a disposición para mejorar nuestra calidad de vida. Muy amable. Gracias.